Bueno, es un poco tramposo porque en el once de gala del Madrid siempre estaría Carvajal, que es un español, pero bueno, yo creo que esto lo que quiere decir es que el fútbol español no está al nivel del Real Madrid, el Real Madrid es campeón de liga y campeón de Europa. Si no hay españoles en el once del Real Madrid, creo que es culpa de los futbolistas españoles que no dan el nivel para estar en ese once del Real Madrid. No creo que es ni una ni otra, es decir, yo creo que es algo coyuntural porque hay jugadores del Real Madrid españoles que podrían jugar en este equipo, lo que pasa es que arriba y en el medio campo el nivel de los futbolistas extranjeros del Real Madrid es superior a los de España. Yo creo que los que están ahora en plantilla no son de lo mejor que hay en lo que puede elegir Ancelotti y de lo que puede fichar creo que acertadamente ha elegido a los extranjeros porque ahora mismo el nivel es superior y por desgracia en el Mundial lo vimos. Bueno, pues es cierto que a lo mejor los jugadores de hoy de la plantilla del Real Madrid no están a lo mejor al mismo nivel que los titulares que estamos viendo ante el Villarreal, pero creo que es fruto de una política de fichajes que lleva el Real Madrid realizando en los últimos años en la que solo se ha centrado en fichar jugadores extranjeros.